Para el tremendísimo Babidi, Babidi Se baila bonito, se baila sabroso Para el tremendísimo Marihua Mándeme, chata, ven a bailar Esa cumbia que van a comenzar Mándeme, chata, ven a bailar Esa cumbia que van a comenzar Es la cumbia de mi rancho que ya sé Tiene que escuchar Vamos a bailar, muchachas Vamos todos a bailar Es la cumbia de mi rancho que ya sé Tiene que escuchar Vamos a bailar, muchachas Vamos todos a bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás Me deben tener amparo y bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás Me deben tener amparo y bailar Mándelo sabroso, baila bonito La cumbia de mi rancho ¡Ey nomás! Hay una parte de benísimo Barri Ahí está, lo que te gusta, lo que te gusta ¡Ey nomás! Las muchachas, los muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que ya sé que hay que escuchar Las muchachas, los muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que no sé que hay que escuchar Un paso adelante y un paso hacia atrás Mueves de nera, se sabe bailar Paso adelante y un paso hacia atrás Mueves de nera, se sabe bailar Paso adelante y un paso hacia atrás Mueves de nera, se sabe bailar Paso adelante y un paso hacia atrás Mueves de nera, se sabe bailar ¡Ladio! ¡Sala, bonita, gozana, cabrón! Con todas las chicas guapas 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 Así se va y así se va y así se va Y no sabe de Quiragaco y Saltepec Veracruz Claro Y esta noche complacemos Allá para el tremendísimo Babi Saludos cordiales ¡Yeah! Y para todas las chicas guapas 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 Que bonito se baila, que bonito se goza Seguro, seguro Que bonito se goza, que bonito se goza ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para todas las chicas! ¡Guapas! Allá para el famosísimo Loco Loco Allá para los obvios, para Miguel Saludos, cordiales, saludos Allá para los obvios, Rosa María, saludos, cordiales Esta noche estamos de fiesta, estamos de fiesta Amigos de Chiracapos y Jatepec, Huera Cruz Qué bonito lo goza, qué bonito lo goza Sobe, sobe, sobe Producciones Juárez de esta noche Que son Guardando los mejores momentos Guayati Genestía El amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!